Dime que eso fue un error, que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime que eso fue un error, que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender, que te falta mi amor, que me quieres tener Te hablo amor de ti, necesito saber que te aparta de mí Solo un malentendido entre un hombre y una mujer Dime que eso fue un error, que no has tenido la intención de terminar Dime que eso fue un error, que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender, que te falta mi amor, que me quieres tener Hablando de ti, necesito saber que te aparta de mí Solo un malentendido entre un hombre y un ángel Dime yo quiero entender, que te falta mi amor, que me quieres tener Hablando de ti, necesito saber que te aparta de mí Solo un malentendido entre un hombre y una mujer Dime que tú te aparta de mí Gracias por ver el video.